Daniel, ¿samborrito? que piensa siempre llorar y así llorar no se acaba por eso es que en este mundo la vida no vale nada bonito de los Guanajuato la fella con su jugada se muestra la vida y se levanta y anda allá en el Guanajuato la vida no vale nada y se levanta y anda la vida no vale nada y así llorar 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 No pases por la mancha, que ahí me llevo el pecho No me voy a morir, no me voy a morir No pases por ti, no me voy a morir El triste y de la mañana, el peor, el cubilete Con suelo de los que crucen, y amor a Dios de la gente El triste y de la montaña, del cerro del cubilete Van de Santa Rosa, la tierra de Guanajuato Ahí no más me dormida, y de qué no deseando Yo ahí me quedo ahí, ahí es mi pueblo adorado